Música Muerdo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego En el camino del buscador no siempre se encuentra la mejor carta Pero lo bueno está en aprender a jugar con lo que uno tiene Bienvenidos al buscador Bueno, vinimos hasta un lugar donde estábamos buscando un maestro Maestro, cuando le dicen maestro a Gribol, ¿cómo le cae? ¿Le cae bien? ¿Está bien? ¿Es un problema del otro? Normal porque hace mucho tiempo que me lo das ¿Y cómo surge esto de maestro? Mira, para mí todo lo que me dicen, para mí es todo bueno Sobre todo si es de esta característica Así es El maestro enseña y usted lo sabe Así es ¿Y el jugador de fútbol aprende rápido? Aprende rápido Sí Porque si no aprende, vos lo sacas como del equipo Y si lo sacas del equipo se da cuenta enseguida él Entonces viene acá al lado y te dice Yo voy a hacer lo que usted me hizo decir ayer que lo hiciera Entonces hablamos de premios y castigos en el fútbol O sea, si andás bien y te portás bien, jugás y si no te quedás afuera Y seguro Me contó un amigo que usted toca la batería O tocaba la batería Tocaba la batería ¿Sí? No, hace un montón que no lo toco ¿Y eso porque nació así de golpe o...? No, porque pasé a otra cosa y tocaba también como es la acordeón O sea que usted tiene música O sea que todo, me gustaba todo lo que es música Sí Me encantaba Y yo desde muy chico mi padre me regaló un acordeón Ajá Y después un bandoneón Y después una guitarra Y las toqué a las tres Ah, sí Y esto entonces es una cultura que viene con el papá Claro ¿Y el papá? ¿Cómo era el papá? Mi papá era bailarín ¿Era bailarín? ¿De qué ritmo? De como cualquiera, de lo que viniera ¿Él le gustaba bailar? Sí, sí, sí Ajá Y principalmente porque en el Club Las Palmas Sí Había todos los viernes o sábados había música Música, te digo, de cuarteto Sí O de orquesta, sí Muy lindo todo Entonces desde muy chico yo me llevaban Y yo me tiraba ahí Yo andaba no bailando sino corriendo Por dentro de como es de la música Y el papá de Timoteo Grigol era un hombre Era un También un hombre así estricto Digamos, portate bien Porque si no, no tenés esto, no tenés lo otro No, no, no Me dejaba hacer cosas pero mi mamá me mandaba hacer Ella era la Sí Me mandaba hacer las cosas que se necesitaba para estar bien en todos lados ¿Era cinco? ¿De cinco jugaba usted? Sí, de cinco Cinco, seis, dos Siempre esos puestos ¿Y el fútbol era muy diferente antes que ahora? Y era un poco diferente, era más duro Ajá Más duro en el sentido de ir a trabar Y en vez de ir a trabar con una pierna iban con las dos Sí Entonces el otro tipo sabe qué Era bravo Sí Estaba pensando en esto de enseñar al jugador ¿Usted cree que todos los jugadores de fútbol están en condiciones de aprender? Y necesitan, hay mucha gente que necesita aprender Ajá Siempre en la historia vos podés decir yo soy tal cosa Y vos tenés que ir como en esa tal cosa e ir aprendiendo más cosas para poder darle a tu gente lo que aprendiste Ajá ¿Qué cree usted que es para el hincha de gimnasia? ¿Usted qué cree que es? ¿Qué representa usted? ¿Cuál es la sensación? Mira, como es... Yo lo primero que abro el diario el día sábado o el día domingo cuando jugó para ver cómo sale Me encanta el club, me encantan los hinchas, me encantan todos Todas las cosas, te digo, teníamos ahí, teníamos, yo te digo porque yo estuve Cosas de como es de que cuidábamos todas esas cosas Yo no me acuerdo cómo se llamaba, dónde iba Estancia Chica A entrenar A estancia Estancia, ahí está Me encantaba la estancia Estaba enamorado del lugar Enamorado porque yo viví en el campo siempre Claro Y eso es campo Campo para acá, campo para allá, acá están las canchas Claro Pero hermoso todo Ese era un detalle que muchos periodistas resaltó en esa época Porque lo enfocaban a usted en el tractor Sí, yo me puse loco Compré un tractor para poder tener todas las canchas bien cuidadas Para poder demostrar a los jugadores Qué es lo que van a tener que ver el día que van a ir a jugar Si es una cancha mala, mala suerte Claro Si no tiene pasto, tendrá tierra Y bueno, de esa forma es como pasábamos nosotros de un lado a otro Pero cuando jugábamos de local El pastito siempre es bien cortado ¿En qué no negocia un técnico? A ver ¿Hay propuestas de dinero para poner a tal cual jugador? No No ¿Empresarios que aparecen? ¿El fútbol es dinero? ¿Es comercio? Sí, los empresarios son amigos que te tienen a vos o cuatro o cinco muchachos más Y después el club dice Bueno, a mí traeme fulano de tal Y en este caso no Tratamos de poner al que mejor está Seguro Bien ¿Por qué no más técnico, Grigol? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿O todavía queda...? Todavía puedo andar un poco ¿Sí? Sí, sí Me gusta ver los partidos Voy mucho aquí a Ferro y a Vélez Voy cha, 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 cha El sábado o el domingo siempre un partidito veo Cacho del Mar se presenta como presidente de gimnasia Está en una de las listas Es un señor grande también Sí El otro día leía una nota que decía Si Avelanche hasta los noventa y pico llegó con la FIFA ¿Por qué yo no puedo? Claro Se lo ve un pibe, está con muchas ganas Ajá Entonces levanta el teléfono un día y dice Grigol ¿Vamos a dirigir al lobo? ¿Otra vez? ¿Y la mujer lo deja? Sí ¿Sí? Sí, sí No se mete en esas cosas Deja Sí, sí ¿Hay ganas todavía? Al contrario, me ayuda ¿Qué es su señora en su vida? Cuénteme Ahora que no escucha Como es una mujer extraordinaria Tanto para los hijos Sí Como para los nietos Y como para el marido Está muy enamorado Sí, muy enamorado ¿Cuánto hace que están juntos? Uy, hasta hace como 40 y pico de años 40 y pico de años Sí Compañera de toda la vida Toda la vida Bien ¿Cuántos hijos tiene Timoteo? ¿Cuántos hijos? Sí Cuatro Cuatro hijos Sí Bien ¿Y alguno salió futbolista? No Ninguno No, porque fueron todas mujeres ¿Le hubiese gustado tener un pibe varón? Sí Una deuda pendiente Así es Pero tiene una familia grande y muy unida Muy, 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 muy grande, sí ¿Y qué hay que hacer para tener una familia grande y unida? Y ahora tengo los nietos También Me invitan a ver los partiditos que eso hace, viste, son chiquititos así Sí Me encanta Y como él me dice, Timó, viste como le pegué Qué satisfacción debe sentir usted hablando de los pibes, ¿no? Que hay mucha persona grande, tripero, claro Que le ha puesto el hijo Timoteo Sí Qué honor para usted Es un honor, sí Sí ¿Cómo surge el nombre Timoteo? Es de un abuelo mío Ajá Era italiano Sí Había venido de Italia con ese nombre Ajá Y fue a Córdoba y de Córdoba a Jesús María Y ahí yo tenía muchos parientes en Jesús María Y iba casi, cada 15 días yo iba a visitarlo Tengo un amigo Carlitos en La Plata que me decía Che, preguntale a Gribol si lo vas a ver Que él tenía una versión, a ver si esto puede ser En aquel partido que según usted contó, o yo leí Que usted dijo que fue uno de los días más infelices de su vida deportiva Que fue el partido con Independiente Que perdió 1 a 0 Sí Este amigo me dijo Si Gribol hubiese podido concentrar afuera ¿No fue una decisión que no tuvo y podría haber hecho? ¿Está arrepentido de no haberlo hecho? Mira, esas cosas ya han pasado Es una cosa que ya no se puede mejorar No puede cambiar Sí, no se puede cambiar ni mejorar tampoco Así que ya pasó Bien Usted sabe que el fútbol cambia permanentemente Sí ¿Y qué es lo que usted hace para informarse del fútbol? ¿Ve todo el tiempo fútbol? Veo toda la semana del viernes Como es al domingo o al lunes A veces como hay cuatro partidos, cinco partidos Veo como seis o siete partidos ¿Un técnico tiene que relacionarse mucho con la dirigencia? ¿Tiene que tener un vínculo muy estrecho? ¿O el técnico tiene que estar aparte? Mira, yo he estado con gente muy amable Que le decía A y decían A Y le decía B y era B Y entonces ese fue el vínculo que usted estrechó siempre Así es Bien ¿Por qué gimnasia no fue nunca campeón? Aunque no se pueda cambiarse esa historia Mira, porque para esas cosas Uno tiene que tener distintas cosas Vos tenés que buscar de comprar o hacer Hacer quiere decir hacer al jugador de gran categoría O compras uno de gran categoría Las cosas a veces vos no tenés dinero No podés comprar Y hacerlo significa esperar dos, tres, cuatro o cinco años Para poder tenerlo como al chico de primera división Y eso te trae a veces algún problema Porque el chico tiene diez años Y vos lo llevas a quince años a primera división Pero no es un chico de mucha experiencia para jugar Para sacar campeón a un club hay que tener tiempo de trabajo Así es ¿Se entendió? ¿Varadona fue el más grande, Timoteo? Sí ¿Por qué? Porque usted lo vio a Pelé también Sí ¿Y usted lo vio a Messi? Sí, sí ¿Pero qué tenía de diferente? Y mira como es Lo que tenía es la categoría de manejo de pelota Él agarraba la pelota y se morfaba dos o tres contrarios Y se la daba a otro compañero Por ahí no hacía el goler Pero se lo daba a un compañero para que hiciera el gol Él tenía como un... Sí, sí Acá tenía un cerebro impresionante Un cerebro terrible Y usted no lo dirigió nunca a Maradona ¿Eh? ¿No lo dirigió nunca a Maradona? No Si hubiese tenido la posibilidad de dirigirlo Le hubiese dicho jugar He estado con él en como es... En preparaciones de como es de jugadores Sí, ¿en entrenamiento? Sí, de entrenamiento he estado con él Y ahí vio maravilla Y cada vez, cada vez me traía más cosas Él le enseñó a usted Sí Y a ver Si usted hubiese tenido la oportunidad de dirigirlo, ¿no? Sí El día del equipo de Grigol ¿Jugá? Sí, sí ¿O en algún momento se hubiese atrevido a darle una marcación? No Una indicación No, no Una indicación se la tenía que dar Aunque sea Maradona En una de esas vos, un compañero de él Claro No cumplió Y él tiene que cubrirlo Sí O sea que él es el más inteligente de todo Tiene que cubrir a todos los compañeros que tiene Claro O sea que algo le hubiese dicho Seguro Música en el corazón De Córdoba Sí Las Palmas Las Palmas Música cordobesa toda o... Sí, sí Cuarteto Eran cuarteto, todo Pero escúchame, te digo Sí Era como es viernes o sábado o sábado y domingo Todo Todo la semana ¿Y Rodrigo o la mona? Sí, como eran todos ¿Todo le gusta? Sí, sí Ajá Me gustan todos ¿Baila también? Sí Bailo muy bien ¿Qué es lo que el fútbol le regaló a usted? Porque usted al fútbol le dio mucho ¿Pero qué es lo que el fútbol le dio a usted? Sí, me dio la vida que tengo ahora tan cómoda para vivir O sea que tengo muy pocas cosas para curarme o cualquier otra cosa que tenga una persona Y en el orden espiritual, ¿qué le dio al fútbol? Usted cambia su mundo cuando se pone en la línea y ve a los jugadores en la cancha Le cambia la... ¿Qué le pasa? Y sí Le dije que haga lo que te dije que hicieras Sí Y bueno, y así va a ser como es... Conectando usted con todo Usted me habló de la mujer, de los nietos, de los hijos, del fútbol Usted es un hombre feliz Muy feliz Bien, además de todo esto, ¿no? Sí ¿Todo esto en realidad lo buscó o todo esto fue viniendo así mágicamente? Fue viniendo solo Ajá Sí La vida no le debe nada y ustedes no le debe nada Están en paro ¿Qué recuerda de la madre? A mí se me ocurre que su mamá fue una figura muy fuerte Mi madre, como es, se llamaba Mafalda 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 Nombre importante No te podés imaginar qué vieja y linda que era Sí Linda y buena Sí Mirá, vos querías algo y ella al ratito te lo traía Sí Y como es, y por ahí se enojaba Sí Y cuando se enojaba no hablé porque cobrabas ¿Era cariñosa? No sé, cariñosa pero cobraba Pero cuando tenía que dar te daba Sí, 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 cuando te daba Cuando te tenía que dar te daba También en otra época, ¿no? Sí, en otra época Yo me acuerdo de mis hermanas Sí Que también como es ahí Tenía algunas, tenía algún noviecito Sí Alguna cosa de esas, ¿viste? Cuando tienen 12, 13 años Claro Y bueno, y ella las controlaba todas Una linda mujer Sí, muy buena ¿Y su mujer se parece en algo a su mamá? Sí, bastante ¿Sí? Sí Así que hace muchos años que están juntos Sí Y su mujer, ¿usted cree que quiere que vuelva a dirigir? No se lo preguntó nunca No sé En las charlas íntimas le dice Timoteo Dejáte en broma, quedate acá en casa No, no sé ¿Usted no se siente grande? No ¿De edad? No No Para nada ¿Gimnasia puede, usted cree que puede cambiar el rumbo, por ejemplo, mágicamente? ¿O si lo llaman, usted tiene que empezar a trabajar y lo tienen que dejar tranquilo? No, como es, mira, cuando uno va, agarra un plantel o agarra un club como es de competencia Lo primero que busca es juntar a todo, charlar con todos y después esperar que ellos rindan lo que uno le pide O le pidió ¿Para qué? Para mejorar el campeonato que vienen haciendo Entonces si vos ves que cada vez van mejorando, seguir tocándolo Bien, pero se puede ¿Cree en Dios, Timoteo? ¿Eh? ¿Cree en Dios? Sí ¿Pero por qué cree en Dios? ¿Por qué cree? Soy, soy como es muy, no soy cura porque mi vieja me sacó como de la iglesia ¿Iba camino? Sí, iba camino ahí como a ser cura Ajá Y como es, y estaba muy cerca de mi casa Sí En Córdoba Ajá Como es, me crié casi con los cura ¿Por qué? Porque iba al colegio con cura y después el sábado y domingo competía, competía contra los cura También Sí, también, así que estaba todo el día con los cura Yo, como te digo, voy a misa todos los domingos Ah Y esto lo obligó, a ver, no lo obligó, no es la palabra Esto lo condujo a usted, le dio un principio rector de ser un tipo honesto, bueno toda la vida Porque si usted es un hombre que ama a Dios, que va a misa y que casi fue cura, me imagino que ha tenido que seguir un Sí, sí, así no fui cura Claro, y así no se pasó nunca tampoco No O sea, que ha marchado derechito No, no, porque a mí me sacó de cura, me sacó el fútbol Ajá Porque si iba de cura no podía jugar, jugué 12 años Claro Un amigo me dijo que ser feliz es una decisión, yo creo que algo de eso hay Gracias por haberme acompañado en el buscador Y como creo que vos y yo estamos de acuerdo en que la vida con todos sus componentes es hermosa A seguir buscando amigos, muchas gracias Buenas noches ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así fue la vida